Vete hoy mismo de aquí Yo sin ti seré feliz Me causaste un gran dolor Me mataste sin razón Pues jamás harás sufrir a un amor fiel Debes saber cuánto sufrí No puedo más vivir sin ti Cómo duele tu traición Pues ahora quién perdió En esta historia corazón Pues fuiste tú Ojalá que te duela Tanto como yo por ti Ojalá que te duela Por haberme hecho tanto mal Ojalá que te duela Porque tú fuiste el amor Que me rompió el corazón Y claro que te va a doler chiquitito Así o más que antes Rosina Silva La Padreña Debes saber cuánto sufrí No puedo más vivir sin ti Cómo duele tu traición Pues ahora quién perdió En esta historia corazón Ojalá que te duela Por haberme hecho tanto mal Ojalá que te duela Porque tú Fuiste el amor Que me rompió el corazón Ojalá que te duela Porque tú Fuiste el amor Que me rompió el corazón Ojalá que te duela